Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y quiero comunicaros que ya está disponible la nueva masterclass de acompañamiento al cante por bulerías. Una masterclass muy orgánica, donde os voy a enseñar progresivamente más de 12 patrones rítmicos con esta mano de acompañamiento para que podáis aplicarlo en los acordes y no suena repetitivo. Vais a tener la oportunidad de acompañar al cante a cantaores. Siempre has soñado con acompañar así. Hay una producción audiovisual innovadora que no se ha hecho hasta ahora. Vivimos en la era de la tecnología y tenemos que aprovechar los recursos que tenemos ahora para poder acceder a cosas que antes eran inimaginables. Pues bien, esta es tu oportunidad. No lo pienses, llámame, escríbeme a este número, tanto por WhatsApp como por teléfono o escríbeme por email en universoflamencotv.com Es un método muy fácil de descarga, el vídeo es siempre para ti para toda la vida y está pensado para que todo aquel que quiera aprender aprenda desde una base sólida, desde el principio. Todos los soniquetes que explico están escritos en tablatura y aparecen en el vídeo. No lo dudes y llámame ya, llévate esta masterclass y no te arrepentirás. Un flamenco abrazo. Gracias. 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 Gracias.